Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo para empezar a hablar de Wizards, ese nuevo servidor de roleplay, de GTA roleplay, pero con el lore de Harry Potter, de Hogwarts, y es que se está convirtiendo en el servidor revelación del año, un servidor que ha empezado a captar nuestra atención, y como nosotros, la de mucha gente más, y es que es algo fresco, es algo divertido, y veremos cuál es el futuro que lo depara, y en ese futuro está de momento Dess, que tenía sus reticencias a entrar, pero ha entrado y se lo está pasando muy bien, se lo está pasando muy bien. Vamos a ver un pequeño extracto de cómo han sido esos inicios, y vamos a comentarlo y analizarlo, como siempre, ¡vamos allá! ¡Soy, tenemos un día! O puede salir todo muy bien, o puede ser un completo desastre y un completo domingo, ¿eh? Nos vamos a llamar Pepi Culebra. ¿Os gusta? Pepi Lopeta. Sí, sí, sí. De nombre Pepi y de apellido Lopeta. Me mola, me mola. Hostia, podía hacerle el hijo de Voldemort. Mira, me lo hago así, tío. ¿Qué pasa, tío? Yo creo que así está bastante bien, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Ya está, lo tengo, lo tengo, ya está. Nos vamos, nos vamos. Hoy voy a llorar de risa, tío. Hoy voy a llorar mucho de risa, tío. Este es el tono fijo, este es el tono fijo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es que Des quiere hacer un personaje muy cachondo, muy fumeta, muy bala perdida de la vida. Y que cuando quiere hacer un truco, pues le salga mal o que le importe a todos los tres pepinos. Vamos, lo que viene siendo, pues, el tirado de la clase, mayormente. Ante esta situación, pues, él pensaba que le iban a echar a los tres minutos. No le han echado del servidor, pero sí le han echado de la clase. Vamos a verlo. Clase, muchas gracias. Vale, estoy soltero, clase, por cierto. Información innecesaria, síntese ya. La escucha, berenjena, ¿por qué no me he comido a la polla? Salga de mi clase inmediatamente. Vamos a verlo de nuevo. Información innecesaria, síntese ya. La escucha, berenjena, ¿por qué no me he comido a la polla? Clase, muchas gracias. Vale, estoy soltero, clase, por cierto. Información innecesaria, síntese ya. La escucha, berenjena, ¿por qué no me he comido a la polla? Salga de mi clase inmediatamente. Decidme, chavales, si vosotros habéis tenido algún compañero de clase así, así de rebelde, con testón, que le importaba todo tres pimientos. Yo sí he tenido compañeros de clase así. O sea, yo vaya por delante, mis compañeros de clases eran terrify, eran muy terrify. Y fijaros que Des parece un chaval muy moderado, pero se mete muy de lleno en el rol de sus PJs y no sabemos cuándo tiempo va a durar en Wizards con esta actitud. Igual cae en gracia y dura mucho tiempo. O igual mañana mismo le echan. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribirse si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo.